La campaña para las elecciones presidenciales en México de junio inició este viernes con la candidata del oficialismo liderando ampliamente las preferencias, en una contienda que, muy probablemente, coronará a la primera mujer presidenta del país. Claudia Sheinbaum, quien postula por una coalición encabezada por el gobernante Morena, mantiene una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre Xochitl Galvez, candidata de una alianza de partidos de oposición, según la mayoría de encuestas. De ganar, Sheinbaum, una científica de 61 años y cercana aliada del actual gobernador Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a continuar su legado enfocado en mantener la disciplina fiscal y fortalecer los programas sociales, lo que le han dado una popularidad sin precedentes al mandatario saliente AMLO. Galvez, una ex senadora y exitosa empresaria de 61 años, no ha logrado generar una narrativa convincente que pueda atraer al grueso de los votantes, aunque ha apelado a sus orígenes humildes de ganar, ha dicho, buscará unir al país que asegura está dividido por el discurso del presidente, combatir la violencia y atender los problemas de la migración. Gracias por ver el video. Gracias.